Diego Fernando Castaño Mosquera es el joven bonaverense que el pasado 4 de noviembre se convirtió en el mejor de las pruebas AVER-11, con una calificación perfecta de 500 sobre 500. Desde muy niño siempre me he destacado en el colegio. Mi preparación fue bastante individual, personal. Fue un compromiso que adquirí conmigo mismo porque desde niño mi sueño ha sido ser médico y pues por cuestiones económicas no podía pensar en ingresar a una privada. Entonces debía conseguir ese puntaje que me permitiera ingresar a una universidad pública. Este joven que por su gran resultado recibió la orden al mérito vallecaucano de manos de la gobernadora Clara Luz Roldán se preparó por casi un año estudiando todos los días para cumplir su sueño de ser médico. Desde pequeño siempre ha sido muy juicioso en su estudio, siempre he preferido estar siempre dentro de la casa que fuera de ella y pues no, no tengo palabras, solamente agradecerle a Dios por todo lo que nos ha permitido por medio de este esfuerzo que ha colocado. Durante el acto de condecoración la gobernadora Clara Luz Roldán felicitó a Diego y a su madre Mónica Liliana Castaño. Eso es de los momentos lindos de la vida en los que uno siente que todo lo que ha forjado y todo ese esfuerzo que usted ha hecho dio unos resultados que hoy pues nos llenan de orgullo, una felicidad muy grande. Diego Fernando quiere ingresar a la Universidad del Valle para estudiar medicina. Gracias.